Este es el presidente de la sociedad rural que acaba de recibir un envío muy preocupante, Gustavo. Una carta bomba. Explotó, no hay heridos, queremos remarcarlo. Hubo dos sobres bomba dirigidos a los máximos dirigentes de la sociedad rural argentina. Uno a este hombre que está en pantalla, Nicolás Pino. Uno, el otro al vicepresidente de la sociedad rural argentina. Personal de la brigada de explosivos de la policía de la ciudad tuvo que concurrir de urgencia a la sociedad rural. Tuvieron que evacuar parte de las oficinas del predio que está en Palermo. Se recibieron dos paquetes y uno de ellos produjo una pequeña explosión al ser abierto sin provocar heridos. Uno de los paquetes, el que fue abierto, estaba destinado al presidente de la sociedad rural argentina, Nicolás Pino. En tanto que el otro era dirigido al vicepresidente de la entidad, pero no llegó a abrirse. En este momento, ese segundo paquete o carta bomba está siendo intervenida por la brigada de explosivos para tratar de establecer el tipo de explosivo, el tipo de detonante y también el remitente. Están revisando cámaras de seguridad para ver quién dejó esos paquetes, repito, con una pequeña carga explosiva. No hay heridos, pero evidentemente, Luis, Gabriel, Cecilia, tenían la intención de provocar algún tipo de daño o mensaje. Insistimos, la policía de la ciudad, a través de la brigada de explosivos, está trabajando en la sociedad rural argentina porque en una de las oficinas recibieron dos paquetes bombas. Uno explotó sin heridos, una pequeña explosión, así describen el hecho los efectivos de la policía de la ciudad. Y el otro, que estaba dirigido al vicepresidente, el que explotó tenía como destinatario Nicolás Pino. No hay heridos, pero todo lo que tiene que ver con las oficinas de la sociedad rural en Palermo está siendo evacuado. El personal está fuera, no todo el predio, pero sí una parte importante es este... Aparte, tengamos en cuenta dónde está. La verdad es que me preocupa mucho, me llama la atención porque hacía tiempo que no escuchaba de este tipo de amenazas, de atentado, hay que decirlo. Estamos tratando de hablar con el doctor Pino para que nos cuente qué ha sucedido. No había ningún otro mensaje, o sea, hasta ahora no trascendió si había mensaje. No, no... A ver, no hay heridos de gravedad, pero sí quien abrió el paquete bomba es la secretaria y tuvo algún tipo de lesión en el rostro. Es que claro, es que claro. Estamos tratando, insisto, de hablar con el presidente de la rural. Nuestro repudio a este hecho inmediato. Acá en la sede de Palermo. Acá en la sede de Palermo. Y a mí me llama la atención por el lugar, tenés pegado a la embajada de Estados Unidos. Claro. Hay mucha cámara de seguridad ahí para tratar de establecer... ¿Sabés a qué me hace acordar? Al tema de los anarquistas. El intento frustrado, atentado, que terminó con la pérdida de falanges de uno de los anarquistas en el cementerio de Recoleta. En el 2018. Exacto. Bueno, acá habrá que ver si efectivamente tiene el mismo origen o si hay otro móvil detrás. Pero nunca había visto... No. ...un hecho como este que terminara efectivamente... ...en alguien herido. Claro. Exactamente. Le mandan una carta... Esto es típico de Estados Unidos, pero no acá, ¿eh? Acá los atentados de esta naturaleza tenían origen en grupos anarquistas. En algunos grupos de izquierda, pero no así y con este destinatario y que terminara de esta forma. Al principio oficialmente se había dicho que no había heridos, pero ahora me están informando que quien abrió tuvo como consecuencia de esa pequeña explosión algún tipo de laceraciones en el rostro. Gracias, Gustavo. En dos minutos serán las 12 de este mediodía. Me voy a ir a la pantalla para saludar.